Mi niña solo te miraba con mis ojos limpios Me llevabas demasiados años para ser mi amor Te reías de mi enamorado corazón de niña Parece que fue ayer, pero ya soy mujer Y ahora quieres que te cuente todo lo que me ha ocurrido Y me pides que te explique si alguien me ha enseñado a amar No comprendes que por ti crecí llevándole mi nito Para volar por ti, para vivir por ti Tu hombre, yo niña, nos separan casi veinte años Tu hombre, yo niña, el amor no sabe resaltar Tu hombre, yo niña, así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña, un amor para la eternidad Como dos imanes atraídos por su propia fuerza Como dos gotas de agua en el mismo mar Como dos amigos que se quieren sin pedirse nada Para volar por ti, para vivir por ti Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña, nos separan casi veinte años Tu hombre, yo niña, el amor no sabe nuestra edad Tu hombre, yo niña, así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña, tu hombre, yo niña Gracias.